Hoy, Emiliano García Paje, en su visita a Lobera, ha anunciado el destino de los 140 millones de IVA que el Gobierno tiene que devolver a la comunidad de Castilla-La Mancha. Irán dedicados a educación, dependencia y ayuda social. Lo vamos a dedicar fundamentalmente a tres cosas en los próximos años. A educación, obviamente hay que seguir creciendo en educación. Lo vamos a dedicar a dependencia, porque cada vez hacemos que la gente viva más porque vive mejor y, por consiguiente, necesitamos una atención más dependiente para mayores. También, particularmente, para programas de salud mental que se están agravando como consecuencia del COVID y en una especial atención con un fondo que va a crecer bastante en relación a la atención a los menores tutelados que, como saben ustedes, está habiendo mucho problema latente, aunque es algo que siempre hay que llevar con discreción. Pero lo vamos a dedicar, además, a otra tercera cosa. Y es a definir, a poner sobre la mesa un nuevo fondo, una nueva ayuda social que vamos a plantear, que estamos preparando y que presentaremos en las próximas semanas, que está destinada a terminar de dar un empujón a muchas familias, a las más necesitadas, que se ven excluidas de la renta básica, por problemas del tipo que sea, o de otros fondos de ayuda. También recordó que seguirá exigiendo el fondo COVID para luchar contra esta enfermedad y sus persistentes consecuencias. Que son, aparte del fondo que exigimos y seguiré exigiendo, esto vaya por delante, para el COVID que todavía seguimos teniendo. Y el persistente que van a tener algunos de los afectados durante un cierto tiempo, entre el 15 y el 16% de la población, va a tener restos de COVID durante un cierto tiempo.